De tres, de un, gloria a Dios, porque a un enemigo le gusta que tengas con la púlpula cerrada y Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, dice un caso. Uno, dos y tres, gloria a Dios. Si es para nosotros mejor que uno de ellos, déselo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno, dos y tres, gloria a Dios, más o menos. Amén, gloria a Dios. ¿Me escuchan? Amén. Veo solo caras conocidas y es un gozo para mí de verlas, porque somos hermanos en Cristo, familias y me gozo de ver Antonio Zuna, Dios de la familia. Su familia. Marta Osuna, Rosabra, Patres, dos y Miriam Osuna. A lo mejor vamos a cantar. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar unos cantos que me han solicitado aquí, para la honra y gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Un poquito de paciencia, pero cuando arrancamos, arrancamos. Alabe el nombre de Dios, no esté calladito. Esta es una fiesta para, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Y agradezco esta invitación muy especial que me han hecho. Yo sé que hay un compañero aquí. Y estamos más cerca de Dios, porque entre más viejos, más cerca de Dios. Y aquí mi hermano de Pachalú, si me olvida su nombre, Sandy, Dios te bendiga. Mano, pastor, ese pacto, cuando yo iba a vender, mi novia Pachalú, me lo regaba. Desde que está hecho. Amén. ¿Qué es si ganar es el mundo? ¿Amén? ¿Estamos listos? Amén. 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 El mar es el mundo y pertenencia de aquel que era el dueño de todos y su gobierno de pie. De datos te costaría, de datos lamentaría, porque vacío te servía al no tener dinero y paz. El mar es el mundo, el mar es el mundo, el mar es el mundo. No vas a morir, nada comprastes, dame tu amor, a Cristo es amor, a Cristo bendito, a Cristo es Señor. ¡Gracias! 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 Jesucristo, yo no podría ya ser un pecho de hoy. Esa montaña que voy esclarendo, tiene sentientes en todo lugar. Y en cada paso me sigo y volando, me están acechando y me quieren jamás. Pero el Señor me brinda su ayuda en el momento de toda prisión. Cuando mi cariño me extiende su mano y sigo esclarendo con mucho valor. Esa montaña que voy esclarendo, tiene cubiones en todo lugar. Son las rechazas del enemigo porque no quiere que pueda escalar. Pero el Señor me brinda su ayuda en el momento de toda prisión. Cuando me caigo me extiende su mano y sigo esclarendo con mucho valor. Cuando me traigo me extiende su mano y sigo esclarendo con mucho valor. Amén Amén Un canto que me gusta Yo sé que todos ustedes lo saben El único poderoso Se llama Jesús Que si oiga mi hermano El único poderoso es Jesucristo El hijo del Dios eterno Si alguno tiene la confianza Miren estos muñecotes Los ídolos no tienen poder El único poderoso se llama Jesucristo Porque a veces con un dolorcito Ahí vamos con el curandero ¿Por qué no venimos de rodillas aquí Onde está la clínica del alma? Yo eso lo invito a mi hermano Y dice así ¡Gracias! 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 Yo lo entiendo que el diablo no tiene poder ¿Y usted? ¿Por qué están callados mis hermanos? ¿No tienen miedo decirle al diablo que no sirve para nada? ¡Gracias! 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 Yo me siento un poco triste porque ¿Cuántos no cenamos hoy en la tarde? Yo creo que todos comimos Yo me comí un limerote de tortillas ¿así ven? Sí ¡Gracias!